Moria Kazan lanza su podcast autobiográfico, con Lali Espósito de Invitada y la conducción y producción de Damián Cook. Son nueve capítulos que recorren la agitadísima vida de la vedette, modelo, actriz, conductora y mediática Moria Kazan, un ícono de la televisión y la cultura popular argentina. Un repaso por sus frases icónicas... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son las que triunfan en el fracaso estas. El nivel del mamarracho, platitos inmundos. Donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta. Y referencias que llevamos en la mente y en la piel. Además de su legado artístico en el teatro y la revista porteña en obras como Brujas y What Pass Carlos Paz. El podcast va a ir al hueso de su nacimiento artístico, sus relaciones amorosas, su amistad y antagonismo con Susana Jiménez y otras figuras del espectáculo, y va a incluir un encuentro con Lali, que terminó con Mariana y Champagne, en una charla íntima entre las dos. Vos, ¿qué frase de Moria te sabés? ¿Praser, placer, 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 atravesar...